En el tan esperado juicio del capo narcotraficante mexicano Joaquín Chapó Guzmán, que comenzó este martes en una corte de Nueva York, su abogado sorprendió a todos revelando que el cartel de Sinaloa pagó millonarios sobornos al actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, y a su antecesor Felipe Calderón. El abogado Jeffrey Lichtman aseguró al jurado que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa no es el Chapó, de 61 años, sino el también acusado Ismael Mayo Zambada, de 70 años, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado al actual y al anterior presidente de México. Cientos de millones de dólares en sobornos. La verdad es que el Chapó no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía, dijo Lichtman en sus argumentos de apertura. Mayo puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México mate a quien él quiera, aseguró Lichtman, un experimentado abogado que en el pasado salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina, John Notty Jr. Lichtman dijo que en los últimos dos años, desde que el Chapó fue extraditado a Estados Unidos, el flujo de drogas no ha parado. El negocio continúa como siempre, afirmó. También atacó duramente a los ex socios, empleados o rivales del Chapó que están encarcelados o en el programa de protección de testigos y que cooperan con el gobierno. Estos testigos han matado a fiscales, han intentado matar a presidentes cuando escuchen a estas personas, se les pondrá la piel de gallina, dijo al jurado. ¿Por qué el gobierno está yendo tan lejos, dándoles visados para que permanezcan en este país, entre nosotros? ¿Por qué están deseosos de infectar este país con estos degenerados? Pregunto. Porque el Chapó es el mayor premio con el cual la fiscalía ha soñado, y está soñando con esto desde hace años, respondió Lichtman. El Chapó, vestido de traje oscuro, camisa blanca y corbata, escuchó los argumentos de apertura tranquilo con la ayuda de una traductora. Al entrar a la corte parecía contento, y tiró un beso a su joven esposa Emma Coronel, de 29 años, sentada entre el público. Acusado de enviar a Estados Unidos 155 toneladas de cocaína y otras drogas, si es hallado culpable puede ser condenado a cadena perpetua. Respuestas de Peña Nieto y Felipe Calderón. El presidente Peña Nieto y el expresidente Calderón rechazaron que hubieran recibido dinero del cártel de Sinaloa. Eduardo Sánchez, el portavoz de Peña Nieto, quien está a unas semanas de finalizar su mandato presidencial, 2012-2018, señaló en redes sociales que las afirmaciones del abogado del capo son completamente falsas y difamatorias. Además, recordó que el actual ejecutivo persiguió, capturó y extraditó al criminal Joaquín Guzmán Loera. Por su parte, Calderón, 2006-2012, declaró que son absolutamente falsas y temerarias las afirmaciones que se dice realizó el abogado de Joaquín el Chapo Guzmán, afirmó Calderón en su cuenta de una red social. Ni Guzmán ni el cártel de Sinaloa ni ningún otro realizó pagos a mi persona. Insistió. Seguiremos informando.